Las críticas del expresidente Ricardo Lagos al actual clima político marcaron el encuentro El Chile Que Queremos. Este evento fue organizado por la Cámara de Comercio de Santiago y también contó con la presencia del exmandatario Sebastián Piñera, quien se refirió a los desafíos para ser un país desarrollado. Más detalles se nos entrega desde la Comuna de las Condes, Jacinta Molina. Jacinta, buenas noches. Buenas noches, Matilde. Sí, críticas a las que también se unió el expresidente Sebastián Piñera durante su discurso. Pero como tú bien decías, fue también el expresidente Ricardo Lagos, quien se refirió a la existencia de un clima de crispación política e hizo un llamado al orden en su discurso que duró cerca de 20 minutos durante el aniversario número 95 de la Cámara de Comercio de Santiago. Fue el primero en exponer porque así lo pide el protocolo. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el expresidente Ricardo Lagos, que no solamente habló de los desafíos que tiene pendiente el país, sino también de la actual situación política. No me gusta este clima de crispación, de enervamiento. Aquí es muy importante que nos ordenemos entre nosotros y las coaliciones políticas. A mí me gustaría un Chile que queremos que tenemos todos los espacios para disentir, porque en eso consiste la democracia, pero que hubiera algunos puntos centrales que sabemos que tenemos que abordar si queremos tener capacidad de mirar futuro. Porque si no, en esta discusión de si son Galgos o Podenco, estos grandes temas van a quedar en otras tiendas. Y si no los abordamos, me temo entonces que el Chile que queremos va a ser a lo mejor un Chile de nuestra imaginación. Otro que habló de clima encrispado fue el expresidente Sebastián Piñera, quien hizo un llamado a evitar la retroexcavadora, lo dijo así, literalmente, y también evitar partir de cero lo que son las reformas que está impulsando el gobierno. De hecho, llamó a que estas reformas estructurales tienen que hacerse con diálogo, algo que, según dijo, estaba faltando en el actual clima político. Pero también se refirió a la situación económica y también a la reforma educacional. Escuchemos qué fue lo que dijo el expresidente Sebastián Piñera. Es una tarea muy difícil ser un país desarrollado. La mejor prueba de ello es que los chilenos nunca lo hemos conseguido y ningún país latinoamericano lo ha conseguido y se cuentan con los dedos de una mano los que han alcanzado esa meta. Y la ética del desarrollo. El desarrollo no es solamente una cifra para que se sientan orgullosos los ministros de Hacienda. Tiene un alto contenido ético y moral, como creador de empleos, de dignidad, de oportunidades, de reducción de la pobreza, de seguridades, de cohesión social y también de financiamiento del gasto social y del gasto del Estado. Pero hay tres objetivos, libertad, justicia y progreso. No uno solo. Y cuando se pone uno solo como valor supremo, rompemos este equilibrio virtuoso de esta pirámide o triada de principios. Claro, ellos hablaron de los desafíos que quedan pendientes en nuestro país en el marco de este encuentro que se llamaba El Chile que queremos. Hay que destacar eso sí que otro también que tuvo palabras críticas para las iniciativas que está impulsando el gobierno fue el presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, Peter Hill, que hizo un llamado a analizar las iniciativas que él calificó son negativas para el país, Matilde. Muy bien, Jacinta, muchísimas gracias por este informe, a esta hora de la noche con este debate entre los dos exmandatarios. Te agradecemos este contacto y así despedimos Noticias Express.